Resumen de noticias UNLAR Se realizará seminario de pediatría en la UNLAR. Desde el 4 al 6 de octubre habrá mesas redondas, conferencias a cargo de destacados disertantes, paneles de exposición y talleres. Lo queremos hacer más énfasis desde el crecimiento, desde la gestación del niño hasta los 16 años. El Hospital de la UNLAR celebra su decimoprimer aniversario. El Hospital de Clínicas Virgen María de Fátima realizará actividades durante todo el mes de octubre. Piden redistribución de fondos en presupuesto 2019. El vicerector de la UNLAR detalló ante el Consejo Superior la situación presupuestaria de todo el sistema universitario. El conjunto de las universidades reunidos en el 80 plenario de rectores en Ullingham el día viernes pasado hemos definido como insuficiente para funcionar casi la mayoría de las universidades. Este fue el resumen de noticias UNLAR.